hola cómo están bienvenidos a nuestro canal de cifras indios con las mejores noticias actualizadas y del momento el misterioso hecho ocurrido el 4 de febrero de 1992 la muerte de la democracia y el nacimiento del autoritarismo se presenciaron analistas consideran que el golpe de estado comandado por hugo chávez en 1992 fue la antesala a la tragedia nacional actual la antesala de una tragedia nacional el 4 de febrero de 1992 día del intento de golpe de estado perpetrado por hugo chávez fue una fecha que marcó la muerte anunciada de la democracia y el nacimiento de un modelo autoritario que hoy somete a los venezolanos a 28 años de esa fecha que dejó tristeza confusión y desunión el balance es desalentador de acuerdo con especialistas ese día nace la catástrofe que vino a venezuela en los 20 años posteriores afirmó el analista político fernando espíritu esta rebelión denominada operación zamora rompió con más de 30 años de tradición democrática dentro de las fuerzas armadas señaló fernando ochoa antes el ministro de defensa de la época desde ese día la fuerza armada perdió el rumbo y nos ha conducido a esta trágica situación que estamos viviendo resaltó para el politólogo daniel arias la significación cultural y política del 4 de febrero es enorme destruyó la idea que estaba arraigada a la época que los golpes de estado eran cosas del pasado y nunca más iba a haber una rebelión militar indicó un hecho que se pudo evitar el descontento social y de la fuerza armada tiene sus raíces en el 18 de febrero de 1983 ese viernes negro que marca una crisis económica esto llevó al estallido social del 27 de febrero de 1989 con el caracazo y concluyó el 4 de febrero de 1992 con una rebelión militar según los analistas a 21 años de la llegada de hugo chávez al poder la ideología que destruyó un país sin embargo ese golpe que tuvo alrededor de cinco horas de duración pudo haberse evitado aseguró ochoa el general comandante del ejército pedro rangel roa recibió la información precisa a las 11 am del 3 de febrero de que esa noche iba a haber un golpe no me informó a mí ni acuarteló a todas las unidades de venezuela mencionó el fracaso que chávez no combatió al general dejar en la oscuridad al ministro y a cuartelar sólo a la aguardición de caracas dejó la puerta abierta a los reverdes los entonces tenientes coroneles hugo chávez francisco áreas cardenas yo era costa jesús urdaneta y jesús ortiz encabezaron el movimiento en el que fueron seguidos por 14 mayores 54 capitales 67 subtenientes 65 suboficiales 101 sargentos de tropa y 2056 soldados alistados pertenecientes a las guarniciones militares que los del estado aragua se presentaron y también carabobo miranda julia y el distrito federal la razón del fracaso del golpe fue que chávez no combatió se encerró en el museo militar al no combatir hubo tiempo para que las fuerzas leales a la constitución pudiera reaccionar porque inicialmente fuimos sorprendidos precisó el general retirado calificó esta acción del fallecido presidente como un grandísimo error de él y de falta de valor que permitió para suerte de los venezolanos que se controlara la acción de manera inexplicable él permitió que sus subalternos combatieran y permaneció sin movilizar sus tropas si atacan bien a flores posiblemente lo toma porque no habíamos reaccionado suficiente agregó el que se rindiera no obstante evitó que la cifra de fallecidos y heridos fuera superior según cifras oficiales ese día se registraron 32 muertos y 95 heridos aunque otros datos hablan de 143 y 300 fallecidos errores de la política la llegada de un presidente aunque el golpe fue derrotado casi inmediato quedaron unidades que permanecieron en la insurrección esto llevó a que se cometiera un error político que mejoraría la imagen del entonces teniente coronel de 37 años de edad se pensó que era oportuno que chávez se dirigiera a las unidades para que se rindiera y mostrara que era derrotado lamentablemente el acto fue muy mal orientado en un lugar de servir para que se rindiera generó un impacto en la opinión pública sumamente negativo desde el punto político señaló esta acción acompañada del discurso de rafael caldera desde el congreso en el que se desestimó el golpe de estado hizo pedazo la legitimidad democrática de acuerdo con los expertos cardera le dio una especie de legitimidad moral habló de que la crisis económica invalidaba los logros políticos que se habían conseguido en ese sentido por tal razón el 4 de febrero cambió la historia de venezuela indicó arias áreas espíritu y ochoa antes consideraron que el 4 de febrero deslegitimó el proceso democrático iniciado con el pacto de punto fijo firmado el 31 de octubre de 1958 que llevó además a la presidencia de la república a calderas que otorgó el indulto a chávez no obstante para espíritu el error que llevará la cadera al juicio de la historia es el haber contribuido a deslegitimar el sistema democrático que el mismo fundó la llegada al poder 8 y espíritu consideran que lo que catapultó a chávez a la presidencia fueron los errores políticos de acción democrática y copay estos partidos que durante más de 30 años alternaron al ejecutivo y permitieron que se deslegitimara la democracia y se deteriorara la economía además estas organizaciones tampoco lograron el consenso para postular un candidato suficientemente aceptable ante la opinión pública de cara a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 se debilitaron las estructuras democráticas los partidos políticos no obtuvieron la capacidad de reaccionar y permitieron que democráticamente chávez llegara al poder subrayó ochoa cimientos cubanos los analistas coinciden que los cimientos del régimen cubano estuvieron desde el comienzo en los ideales chavistas una muestra indicaron que es el primer viaje que realizó chávez al salir de prisión fue a cuba el 13 de diciembre de 1994 el elemento cubano ha tenido hegemonía en el chavismo desde que aparece chávez en la escena nacional su primer viaje fue a rendirle pleitesía a fidel castro expresó espíritu aunque hay quienes alegan que maduro se alejó del legado de chávez los expertos le niegan maduro es el chavismo encarnado lo que vemos hoy este desastre político económico y esta destrucción de la democracia es el legado directo de chávez enfatizó el politólogo una fuerza armada destruida el panorama de la fuerza armada no fue nada alentador desde que chávez asumió la presidencia adquirieron un latente socialista y dejaron de ser institucionalistas eso que llamamos fuerza armada no es tan la institución desapareció al menos desde el 2002 lo que tenemos hoy no es lo que más es el brazo político del partido resaltó espíritu a tus comentarios activa la campanita comparte suscríbete dale like para más noticias como esta